a ver ya yo como esta, ya anda tu hijo cocesando las sandías, aquí andamos en tu milpa mira vamos a volver el segundo corte que le vamos a pegar la milpa ahora nos habíamos quedado en la mitad y la mitad que cortamos ya la llevamos para San Pedro pero ahorita vamos a volver a cortar porque nos queda de aquí para allá el corte a ver vamos a ver, así que vamos a entrarle pero hay que buscarla platíquenle aquí a la gente por qué se te llenó de hierba pues por la lluvia y descuido de las cartas pues yo nosotros pero porque tu papá se enfermó si le tuvimos que dejar, salimos para Hermosillo porque estaba internado nuestro papá y allá estuvimos pues los días estos que llovió mucho y pues se vino la hierba y nos ganó pero a pesar de la hierba mira hay fruto hay fruto y hay mucha en la camioneta vamos a llenar la camioneta primero y ahorita llenamos el picado de Fabián porque muy bien, dice que tiene pedido pero aquí están mira, buscándole a todas estas matas aquí las vas a hallar, aquí tienen mira, mira gracias a Dios, a pesar de todo mira que sandías estamos levantando mira nomás que chula las sandías ya están maduras, mira ve pero ya no le cabe una milésima de agua más que bonita es gracias a Dios más aquí miren, estas sandías son muy importantes de recalcar que son orgánicas ya ahí no le ponen nada de químicos no es pura agua pura agua pura agua y sombría y es de esta sandía negra esta es la sandía negra es muy dulce, esta variedad es muy buena esta sandía y es muy poco común uno se siembra ya, aquí yo no la he visto yo la conozco porque tengo un tío que es de Sonoyita que es ingeniero agrónomo y él me ha dicho pues las variedades que pueden servir las que aguantan las que son más comerciales y pues yo sé, esta es la que sembré el año pasado te acuerdas que tuvimos el día sí, cuando andamos con Sintín y la gente le gustó mucho me pidió también que ojalá pudiera sembrar más y para tener ellos para comprar y pues sí sembré todo este cuadro lo sembré, fíjate y ya ves cómo estaba no más que pues nosotros hemos salido así pues porque ya que no es la salud de mi papá y tenía que salir pues allá pues allá estuvimos un rato pero mira y así está lleno todo ya ya ahorita se nos vino la temporada pues el corte y están teniendo muy buenas sandías de buen tamaño, fíjate qué bueno, qué bueno aquí tenemos otra mira que que está chévere mira calidad de sandía muy buena y pues qué bueno que la gente lo esté comprando hemos tenido buenos comentarios de que está muy buena la sandía la foto que subió ayer sí se hicieron pedido de ura dice que está un señor pidiendo sandía de allá gría 100 piezas y dijo que ojalá se las pudiéramos poner allá ojalá vamos a ver qué tanto abastece aquí para sacarla si nos si nos si nos damos abasto vamos a tener que sacar para allá esto también luego viene otro cohorte mira mira nomás qué bonito mira nomás lo que es qué chulada mira sí verás qué bonito se siente esto que que tengas a pesar de todos los trabajos y trabas no tuvimos agua pues entonces hubo que hacer inversiones de gastos de de pozos equipos de riego pero igual no nos podíamos hacer porque no tenían agua los pozos el equipo que compraras no teníamos agua ahora sí tenemos el agua de la mina que nos está mandando con el equipo solar ya con eso pudiste sí con esto levantamos cosecha y vamos a seguir trabajando en la milpa qué bueno qué bueno porque pues todo ese trabajo es fácil y qué bueno que ahí estás cosechando los frutos no pues sí mira la recompensa de todo lo que uno hace nosotros cosechando y la gente también ha apoyado comprando exactamente y ahí ahí todo eso camina y te motiva pues a ver Ángel te llama Ángel Ángel Alberto Caminas Romero Ángel Alberto ya sabe cortar las sandías maduras ya ya sí qué bonito ya yo fíjate fíjate nomás quién va a pensar que aquí en esta hierba hay sandías ¿no? buscándole el lado bueno le vamos a decir que es camuflaje mira esta es una otra chica chiquita tiene muchas chicas todavía no tratando de corte falta otro sí mira qué sonido qué sonido tiene esta sandía esta sandía ya está bien formada está lisita el sonido ¿cuánto precio anda? pues varía entre 50 70 y 100 las grandotas ¿100 es lo más grande? sí sí 100 es lo más grande pues ya sandía de 8 o 10 kilos ya la estamos dando así pero igual de todos modos hay de todos precios también si viene gente y quieren ellos van a comer sandía como sea y si no hay les partimos una ¿no? hasta yo creo que pasé por ahí mira qué bonito qué bonito que todo pues ya tiene su recompensa aquí todo lo que sí hombre el tiempo el trabajo cosechando los frutos no gracias a Dios ya algo que salga de aquí ya es bueno qué bonito ya llegó cosecha a pesar que los tiempos han estado batallosos mira Fabián a ver ven mira mira dos son cuatas estas cuatitas sí estas son cuatas pues ahí si ven las sandías del Yayo y San Pedro no las piensen ni compren para apoyarlo y ojalá se pudieran llevar esas auguras ojalá 100 sandías ¿cuántas cabrán en mi carro? ¿en tu carro? ¿y si le caben? ¿la hacían? sí sí que no hasta en los asientos como pasajeros Fabián ándale ya es momento de llevarla ¿la llevamos? yo te llevo sí capaz que sí no, sí, sí yo te llevo qué bueno ojalá para que ahí vamos a ver sí fíjate aquí están las sandías de Yayo Nures de gente que se venir sí estas sandías son las que para comerlas aquí estaba la cuata ¿qué no? ¿dónde quedó? ah sí, ahí ahí esa es ¿viene la cuatona? mira pues ¿dónde siguen estas? 100 pesos qué bueno ¿qué? anda Miriam la esposa ya comió una familia aquí ¿qué no? con estas sandías ¿dónde? ya comió una familia allí a ver Miriam mira nosotros nos comemos dos de esas de Sillén allá anda mi mamá también no las puede por eso no las parto en la casa mejor las vende qué bonito toda la familia cosechando sandías sí ahí viene que no las hallaban mira mi mamá anda a entrada también ahí tenía ganas de venir ¿no? sí no la pensó le dije vamos mañana vamos a ¿no le importó el camino? le invitó el Yayo a cortar allá van a cortar sandías vamos no le importó no a veces pone peruano no le gustó mucho las milpas el año pasado dijo que iba a volver los chistepines ¿están de qué lado? sí allá donde ahí en los bajitos ahí en el frente del jacal allá ahí tenemos un cuadrito ahí ahorita lo vamos a ver nomás que pues también se enyerbó sí pues que sí pues es que estábamos afuera teníamos que tu papá sí teníamos que salir para allá por ahí el otro año con el favor de Dios ¿verdad? pues con el favor de Dios con esto estamos pagados ándale mire estas son de 30 pesos para quien quiera también hay de todo para todo pero no quiere decir que esté mala está muy buena son chiquitas sí son pequeñas muchas veces tienen de más las matas y se desarrolla una nomás aquí piso en una muy bien ya tenemos raíces para las andillas yo los llevo sí 100 piezas se pidió 100 piezas hay que decirle que se la vamos a llevar y en Hermosillo también están pidiendo a ver Ángel la sandillita mírala no podemos salir donde mismo ya tiene el bulto en la camioneta de la sandilla ya sí a ver voy a tomar como balón ya casi se llena ahí está el tacomita no pues si es peso esas sandillonas grandes mira nomás ahí va llenándose qué chula vamos a sacar por allá para no hacer veredas por donde vamos vamos a chingamos y se las mata ahí viene la niña con su sandillita qué grande están saliendo aquí no a la camioneta para la venta no miren qué bonito trabajando ella también esto es lo bonito oiga se está llenando estuvo en la carro de una vez ¿no? sí ¿se acuerda? sí, sí me llevé a despensa ahí está la vez en el tacoma o en el otro las primeras tres mande le abro aquí sí, por favor ya cuando queda cerramos sí ahí se va a empezar a llenar para ver cómo queda pues sí pero no han llegado pues ni los emboques después de un lado las coches no, las coches están como de ahí van a abrir mire abrochate el zapato abrochate el zapato ¿dónde está? está verde todavía va a crecer más eso todavía a ver qué bonita están cortando todas sus bolas están desprendiendo del tronco mira qué bonito a ver ok vamos a cosechar esta a cortar esta vean nomás cómo está la sandía aquí en la tierra aún sin contarse aquí está la guía vean qué chulada ¿qué te dejó Raúl? vean qué bonita la sandía anda mi mamá entrada también a ver Ángel ¿cómo vas con la sandía? está pesada ¿no? los surcos a ver ¿dónde están? no ponen ponen aquí está así así espérame 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 ¿qué estás haciendo? voy a acomodar bien ya se llenó el carro casi ya sí no qué chulada entonces tenemos mucho que cortar todavía qué bueno qué bueno allá tú le alcanzas a acomodar para que vaya parejo la carga aquí caben unas cinco las tres más allá y allá ¿cuántas llevaremos aquí? a ver ¿llevas alguna? ¿no? sí ¿lo vamos a llenar? qué bonito ¿no? no me tocó ver tantas ¿sí hace más calorón? no pues sí hace más calorón ¿está ya lleno? no para que sí ahí quedó ya yo ya por hoy es todo por hoy ¿todo por hoy? ya nos acabó el día Fabián sí ya fue el día pero seguimos teniendo sandías gracias a Dios qué bueno muy bien familia Xomina Romero pues qué bonito mira qué buena cosecha Buena cosecha bendecidos sí gracias a Dios ahí tienes mira muy buena sandía roja sí ya ya la probamos muy buena mira nomás aquí está bueno muchas felicidades y que sigan dando más muchas gracias ándale pues gracias gracias